Teresa nos va a explicar la ópera, cómo funciona. Yo pienso dejar esto grabado. Estamos aquí grabándola. Mirad qué pequeño es esto. En realidad es como un teatrillo. Jamás pensaría que fuera esto así. Pero que es la pera. Está súper bien hecho. Estas son las peores entradas y mira, todavía vemos algo. De que sí.